¡Suscríbete al canal! Con suerte que en Twitter hay gente que siempre mete algún chiste para desestresar, por ejemplo este, que dice, ahí vemos a Junqueras, que dice, la Guardia Civil viene a detenernos. ¿Qué hacemos, Junqueras? ¡Hold the door! A los Juego de Tronos. En las cuentas de los medios internacionales también se habla de Cataluña, la BBC, por ejemplo, decía lo siguiente, la policía interviene en las consellerías involucradas en el voto de independencia ilegal, incluso hablan de esto en la cadena árabe Al Jazeera. En fin, que el mundo nos mira con cara de no entendemos nada, nosotros tampoco, la verdad. Bueno, vamos a ver qué decía Jordi Évole, que ponía algo de sensatez y dice, si alguien piensa que así se solucionará el tema es que no conoce Cataluña o es que no quiere solucionarlo. Pero yo tengo una noticia que nos ha dejado un poco rotos, que es hasta ver qué os parece. Interior fleta tres cruceros para alojar a los antidisturbios desplegados por el 1 de octubre. O sea, que el domingo irá al puerto de Barcelona el barco del amor, lleno de policías, ¿sí? Lo que faltaba con el problema que hay de turismo en Barcelona. Bueno, vosotros que sois actores 360, ¿actuaríais en ese crucero un espectáculo para la policía? Claro, claro. Por favor. Sí. Y cantando cantos del amor. No de Wendy Houston, sino de María Carey. Claro. Para atinar a las tropas. Oh, you is jack. Una cosa así, muy romántica. Ahora que os acabo de imaginar cantando y bailando a los dos, ¿no será que Susana y María son el alter ego de los Javis? Yo soy más Susana. Lo hacemos y ya vemos, es vuestro lema vital. Si lo hacemos y ya vemos, lo tenemos tatuado. A ver. Ellos son suma latina. Soy suma latina realmente. Pero ¿quién ha hecho esto tan rápido, este plano? Qué bien me lo habéis hecho. Y esta es mi abuela. Lo hacemos y ya vemos, sí. Nosotros estábamos en un momento como actores que no nos llamaba absolutamente nadie y tuvimos que reinventarnos. Y fue esta situación en la que estás colgado de un trapecio, te tienes que soltar, sabes que viene otro, pero hay un momento en el que tienes que estar en el aire hasta que viene el siguiente. Y estábamos ahí diciendo, ¿qué hacemos con nuestra vida? Y escribimos y nos inventamos nuestra propia llamada. Y Javi es muy Susana Romero. Sí, yo soy más Susana Romero. Tiene los pies en la tierra, es muy práctico. Y yo quizás soy un pelín más complicadito, ¿no? Venga, hablemos de gente complicadita, que nos viene muy bien en la actualidad. Vamos a hablar del discurso de ayer de Donald Trump en la ONU, que también fue un poco lo hacemos y ya vemos. La buena, la guión, la guión, la guión. Sabéis, él habló por primera vez en las Naciones Unidas, una asamblea en la que hay representantes de todas las razas y nacionalidades. Tanto es así que cuando subió a la tribuna, lo primero que dijo fue, buenas noches, lavapiés. Bueno, no pasó eso. Ojo que él amenazó, atentos, a Corea del Norte, Venezuela, Cuba, el Estado Islámico e Irán, todo eso en 41 minutos. O sea, si no le dan el Nobel de la Paz, yo no entiendo nada de la vida, de verdad. Pero el momentazo fue cuando amenazó con destruir completamente Corea del Norte. Estaría aquí en John Un diciendo, oye, pues trabajo que me quita, la verdad. Si lo hace él, ya está. Tenemos otro momento que nos ha encantado, que es cuando el embajador de Corea del Norte en la ONU salió de la sala cuando subió Trump. Fijaos. Ahí veis, primero entra el pelo de Trump, luego entra Trump. Ahí lo veis. Y ojo al señor que se va por abajo, es el embajador de Corea del Norte. Lo vamos a ver de nuevo pasar. Ahí va. Ahí va. Hasta luego. ¿Vosotros creéis que se iba porque iba a hablar Trump o tenía que ir al baño porque tenía la cabeza nuclear asomando o algo así? Sí, hice un hasta luego Mari Carmen. Hice un hasta luego Mari Carmen. Total. Tú lo has dicho al señor que se va por abajo. Yo ya pensaba que esa era la descripción. Él dijo, va a hablar Trump, casi que me voy. El señor coreano. Bueno, y os preguntáis, ¿qué está haciendo Kim Jong-un ahora mismo? ¿Estará viendo esto? Pues no, él está viendo otras cosas. Ahí está viendo Intereconomía. Sí, cuidado que Intereconomía es muy de apretar el botón rojo, al menos de apagar. Bueno, y tengo, ahora que está Corbacho en Masterchef, tengo un hilo de cocineros que me ha llamado mucho la atención, a ver si me ayudas a resolverlo. Es muy inquietante, fijaos porque hay un hilo que dice que Carlos Sarguiñano mide 50 centímetros. Atención que hay fotos que lo demuestran. Es bueno. El origen lilliputense del cocineros, fijaos, con una cuchara. Maravilloso. Lo más con cebollas, es que es muy pequeño Carlos Sarguiñano, con unas gafas de noche de vista. Lo estoy imaginando perfectamente. O con una, fijaos, es que no cabe, le queda pequeña esa cacerola. Vosotras, ¿qué creéis? Yo tengo que decirte que conozco personalmente a Carlos Sarguiñano y mide 57 centímetros, no 55. Queda desmentido aquí en live. Alejandro Alcalde, gracias, gracias por la actividad. En Cero, de Movistar Plus.